Hola, soy Eduardo Jaime Olmos. Bienvenido a Ancestry.com, donde estamos celebrando el Mes del Patrimonio Hispano a través del acceso gratuido al recientemente publicado Censo de México de 1930. Uno de los recursos más importantes para explorar la genealogía de las familias mexicanas del siglo XX. Con más de 13 millones de registros, este es el censo mexicano más completo y el lugar perfecto para comenzar a descubrir su herencia mexicana. Conviértase en un detective y diviértase con la investigación. Simplemente comience escribiendo lo que sabe y la tecnología de Ancestry.com se encargará del resto y generará pistas para ayudarlo a descubrir a los miembros de su familia en los registros. Es importante saber de dónde venimos y en qué nos enseña acerca de nosotros mismos y de la forma en que todos estamos conectados. ¡Desfrute de su viaje!